De primera hora de la mañana las calles de Munguía se llenaban de ciudadanos dispuestos a disfrutar del día de San Antón Chú. El paseo por los puestos con productos frescos que deleitan al paladar era obligado para aquellos que querían hacer sus compras entre la amplia variedad de productos, desde hortalizas hasta queso, pasando por los dulces pasteles vascos y todo a precios al alcance de todos los bolsillos. Pues de todo tienes quesos viejos, curados, curados, a 10 euros la pieza, de dos años de curación, de media curación, a 9 euros la pieza también. Quesos buenos buenos de Idiazábal y Gastasarra también, queso para untar en el pan, muy rico. ¿Han venido los que se nos va a comprar? Sí, ya se está animando la gente, sí. Sobre todo esto, el Gastasarra, para untar en el pan, queso fuerte, fuerte. Sí, esto me gusta mucho, para beber buen chacolín. Los precios tenemos muy baratos, como siempre, y lo que tenemos es pan, pan integral, choripán y pastel borsal. ¿Y a qué precio lo podemos encontrar cada cosa? Bueno, pues el pastel lo tenemos a 10 euros, el choripán a 1,50 y el pan a 3,50. De nosotros morcilla y chorizo y chistorra. ¿Y sobre qué precio saldrán cada producto? Sí, pues la morcilla de verdura 9 euros el kilo y la chistorra y chorizo 11. Además, vemos que son de premio, ¿no? Que tenemos aquí una lista enorme. Sí, bueno, bueno, tanto como enorme, pero sí que tenemos unas cuantas, sí. Bueno, pues el puerro, por ejemplo, pues el manojo a 2 euros. El jugo, los tomates. La lechuga a 0,60. El tomate a 2,50 el kilo. El pimiento de asar a 2,50 el kilo. ¿Y las alubias? Las alubias andan a 10 y a 12 euros. Y en un día como este, hay algo que no puede faltar. En el día de San Antoncho, aquí en Munguía, el frío no importa. Todo el mundo sale a la calle para probar una de las cosas que más gustan y que más piden, es el talo con chorizo. ¿Está bueno el talo? ¿Me gusta? ¿Está rico? ¿Vos a dar, Borja? ¿Vos a dar, talo? ¿Está bueno? ¿Es lo que más te ha gustado de la feria? No, no, no. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la feria? Nada. Nada. ¿Has nacido al cole? Ya. Es igual, ¿no? Sí. Vale. ¿Y por aquí qué tal es el talo? ¿Qué le vemos aquí? Buenísimo. ¿Cuál es el que más le gusta? De morcilla vemos, ¿no? Sí. Y la de él, o sea, es que siempre es ahí. ¿Está cobrado por el talo? No he pagado. Todavía. ¿Pueno rico? Sí. ¿Está bueno. ¿Y de qué es el talo? De bacon. De bacon. Y por aquí, que vemos que está ahí con el chorizo. Hay un poco de variedad de todo, ¿no? Los talos. Chorizo y búsquenza. ¿Cuántos han cobrado por el talo? ¡Mira! Algunos despistados no se han percatado del precio del talo, pero para resolver esta duda están sus productores, que además nos explican cuál es el más vendido. El talo sobre 5 euros. ¿Morcilla y bacon? Da igual, sea de chorizo, de morcilla, de bacon, de lo que sea. Sí, sí. Bueno, el truco no es ninguno tener buena materia prima, ¿no? La base es esa. Y no hay otro truco. ¿Cuáles son los que más se venden? Por lo general, depende a mí la temperatura, ¿no? Porque la que venimos aquí en los San Pedro es más de chorizo. Ahora igual es más de bacon, por la cosa de la tocineta, ¿no?